Volcán se tiene que meter Kurt de forma agresiva y ahí viene el C4 que logra impedir el lanzamiento pero no logra impedir al segundo que es Véleca, de Paraguay para el mundo, llega con la doble baja y consigue la ronda para Fury. Mano, puede llegar a ser una perdición Véleca en esa posición, va a picar sin miedo, pero no puede rápidamente, tiene el C4, puede ser bueno, termina detrando Atlas, cuatro de sus dos, Véleca que no se queda sin ideas nunca. Proceder, Juani que acaba con Pechito, se está recuperando el equipo de Hawks, Juani que empieza a jugar muy bien, sigue castigándonos, no los deja avanzar, no quieren que avance, Kurt reclama una baja más, Juani ahí la tienes, Juani si se lleva la baja en contra de Wets, ya lo están apoyando también para detenerlo, lo puede hacer, el equipo de Hawks lo puede hacer, se acaba el tiempo señores.